Bueno, ojo al siguiente detalle de Leo Messi. Como muchos recordaréis, en su último partido como jugador del Paris Saint-Germain, el argentino recibió un regalo muy especial de parte del club, en concreto de manos de su presidente, de Nasser Arkeleifi. Se trataba de un trofeo de oro que llevaba el número 30, el mismo que había lucido el propio Messi, en su camiseta durante sus dos años en el equipo parisino. Sin embargo, algo que es sorprendente y que ha ocurrido con este regalo, está dando mucho que hablar en redes sociales y es que según informes de Le Parisien, Messi decidió regalar el trofeo a su amigo y compañero, el delantero brasileño Neymar Junior, tanto en el FC Barcelona como en el Paris Saint-Germain, con el propósito de subastarlo. Los beneficios de esta subasta fueron destinados en su totalidad al Instituto Proyecto Neymar Junior, una organización sin fines de lucro ubicada en Brasil, que se dedica a ayudar a los niños, niñas y adolescentes, además de familias en situación de vulnerabilidad social a través de la educación, la cultura, el deporte y la salud. Y al final fue el streamer Casimiro quien adquirió el trofeo en dicha subasta, realizando un pago de nada más y nada menos que 158.000 euros. Como parte de su adquisición, el streamer también recibirá dos noches gratuitas en una lujosa residencia y disfrutará de una cena junto a la reconocida actriz Débora Seco. Y muchos se preguntan, ¿qué pensarán en el Paris Saint-Germain sobre este regalo de Miss Neymar? Os dejo en los comentarios. Por otra parte, otro acontecimiento destacado que ha salido a la luz en las últimas horas es el que protagonizó el propio Messi con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. A pesar de no ser compatriotas, ambos mantienen una relación de amistad que se ha fortalecido a lo largo del tiempo. El presidente de la Conmebol, de origen paraguayo, siempre ha elogiado al fútbol sudamericano y ha defendido los intereses de Leo, quien le agradece y corresponde a su cariño. En esta ocasión, durante el cumpleaños número 36 del propio Leo Messi, el presidente de la federación aprovechó la ocasión para hacerle un obsequio. Conociendo las preferencias del jugador que pronto se unirá al Inter-Miami, le obsequió con un delantal para hacer asados su comida favorita. Y como si eso fuera poco, también le hizo entrega de tres copas representando los logros obtenidos por la selección argentina en los dos últimos años. La Copa América 2021, la finalísima y el Mundial de Qatar 2022. Casi de inmediato, Claudio Tapia, presidente de la AFA, expresó su alegría a través de las redes sociales con estas declaraciones. Fiesta inolvidable en el Parque de la Independencia, repleto de hinchas de Newell's y amigos entrañables del fútbol, refiriéndose al partido homenaje a Maxi Rodríguez. Y continuó diciendo, además celebramos con el número 10 su cumpleaños. No se puede pedir más, así lo escribió Chiqui, acompañando el mensaje con el emoji de las tres estrellas y compartiendo una secuencia de fotos junto al propio Leo Messi, Domínguez y Maxi Rodríguez. Bueno chicos, después de su participación el sábado en la despedida de Maxi Rodríguez en Rosario, Leo Messi llegó a Buenos Aires cerca del mediodía. De este pasado domingo, compartió un almuerzo en un hotel céntrico junto a Juan Román Riquelme y todos los invitados al partido homenaje. Luego se dirigió a la bombonera para vivir un día especial, junto a figuras históricas de Boca, como son Óscar Córdoba, Hugo Ibarra, Sebastián Bataglia, Blas Guiunta, Jorge Bermúdez, Rodrigo Palacio, Mauricio Serna, Marcelo Delgado, Sergio Martínez, entre otros muchos. Y también con integrantes de la selección argentina, como Lionel Scaloni, Ángel Di María, Leandro Paredes, Javier Sabiola, Pablo Aymar, Esteban Cambiaso, Walter Samuel, Ogabi Milito, entre otros tantos. Fue una celebración grandiosa. El homenaje a Juan Román Riquelme, sin duda alguna, fue el protagonista central de lo que se consideró un gran acto político, teniendo en cuenta las selecciones que se celebrarán en el club a finales del 2023. La bombonera le brindó su amor desde el principio hasta el final a Román, quien además se lució con un auténtico golazo de derecha en una esquina. Al acabar el partido, Riquelme se dirigió a la bombonera y se mostró muy generoso primero con tres de sus entrenadores, luego habló sobre su trayectoria en el fútbol, habló de Maradona y también de Messi para el que tuvo unas palabras, tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande, no sé si es más grande que Maradona, no sé si es menos que Maradona, pero son los dos más grandes que yo vi en toda mi vida y hoy fue maravilloso tenerlo aquí. En ese momento, Riquelme miró a Messi y le habló directamente comentándole para todos los fanáticos de Boca, tenerte aquí es inolvidable, espero que lo hayas pasado muy bien, te quiero mucho. Messi viajó en avión privado a la capital federal junto a su padre Jorge, su hermano Rodrigo y su sobrino Agustín para volver a ponerse la camiseta de la selección en dicho partido de homenaje. Al final, el marcador fue de 5 a 3 a favor de Boca frente a la selección argentina. Todo quedó en una anécdota, pero Juan Román Riquelme volvió a mostrar pinceladas como hacía en sus mejores tiempos y Leo Messi no salió del terreno de juego sin antes marcar un gol frente a la 12. Un Messi que recibió cánticos como el siguiente Messi, 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 me tenéis que perdonar en la boca, el más grande, el más grande es Román. Mientras todo esto pasa en Argentina, la pasión por Leo Messi se ha desatado en Estados Unidos, donde su llegada al Inter Miami ha generado un fervor desenfrenado. Muchos aficionados están ansiosos por ver de cerca al astro argentino y no escatiman en esfuerzos para presenciar un partido en vivo con Messi pisando el césped. Un seguidor estadounidense decidió llevar su devoción al extremo y emprendió un viaje de casi 2.000 kilómetros hasta Filadelfia, donde se disputaba el encuentro del Inter Miami correspondiente a una nueva jornada de la MLS. Sin embargo, su travesía resultó en vano. En primer lugar, porque el Inter Miami sufrió una derrota contundente por 4 goles a 1 y continúa en la última posición de la tabla. Y en Messi sigue siendo noticia durante sus vacaciones y es que el argentino fue el invitado más especial que tuvo el partido de homenaje a Maxi Rodríguez en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y el que se llevó a su vez todas las miradas y es que Leo Messi no dejó indiferente a nadie durante el partido a los 3 minutos sumó su primer gol con un brillante tiro libre desde la frontal del área colocando el 1-0 en el marcador Messi formó parte del once inicial de la selección argentina junto a otras leyendas como Mariano Andújar Lionel Scaloni Gabriel Milito Juan Pablo Sorín Esteban Cambiaso Maxi Rodríguez Andrés D'Alessandro Ángel Di María o Javier Saviola a los 35 minutos Messi también anotó para dejar el 3-1 para Argentina a los 43 minutos también Messi puso el 4-2 en el marcador tras una jugada con su gran amigo Leandro Paredes por tanto el propio Messi pudo compartir con Maxi Rodríguez el homenajeado unos minutos juntos en el terreno de juego para recordar los 3 mundiales que disputaron juntos en la selección argentina 2006 2010 y 2014 todo esto el día de su 36 aniversario y es que en redes sociales su esposa Antonella Rocuzzo subió una imagen en la que aparecen los 5 Leo Messi Antonella Rocuzzo y sus 3 hijos Siro Mateo y Tiago en la imagen se ve una mesa decorada elegantemente y el centro de atención fue una tarta de vainilla con frutas especialmente preparada para la ocasión con una vela con el número 36 esta felicitación de Antonella en redes sociales la dejó con un texto muy emotivo Te Queremos Infinito a la que reaccionaron con cariño muchos usuarios en redes sociales muchos de ellos conocidos como son Sofía Balbi esposa de Luis Suárez Marcelo Tinelli Jimena Varón Daniela Siman esposa de Sesfabregas o Coco Fernández entre otros todo esto mientras Messi disfruta de sus vacaciones y en Miami próximo destino del argentino necesitan más que nunca la llegada la llegada del crack de Rosario y es que actualmente es el colista en la MLS y además en este último partido cayó goleado los Philadelphia Union derrotaron a los de Florida por cuatro goles a uno pero en Miami tendrán que esperar alguna semana para ver a Messi vestido con la casaca del equipo al igual que Sergio Busquets y es que no podrán debutar en ningún caso antes del 5 de julio fecha en la cual se abre el mercado veraniego de fichajes de la MLS en el caso concreto de Leo Messi se habló en un principio de que el 21 de julio podría ser el día de su debut ante Cruz Azul por la Leagues Cup aunque luego salieron informaciones que podría ser en un partido de un equipo de estrellas de la MLS versus el Arsenal inglés pero las fechas serían el 19 o el 21 de julio bueno ayer hablemos de un pequeño avance que dio Bain Sports sobre su entrevista a Leo Messi haciendo un resumen de todo lo que ha tenido que pasar y que sufrir en los dos años que ha estado en París pues bien ya sabemos más de la entrevista y vamos a ver qué es lo que ha dicho el argentino primeramente ha comentado el porqué de su llegada en su día al Paris Saint Germain en 2021 con estas palabras vine al Paris Saint Germain porque me gustaba el club tenía amigos tenía mucha gente conocida dentro del vestuario me parecía que más allá de lo que era el club iba a tener una adaptación mucho más fácil a cualquier otro lado al que fuese por eso decidí venir al club así lo dijo como decimos el argentino que entró a valorar cómo fue un poco su adaptación al equipo fue una adaptación muy difícil mucho más de lo que me esperaba fue difícil adaptación al cambio llegar tarde no empezar la pretemporada adaptarme a un nuevo club a una nueva manera de jugar fue difícil adaptarnos tanto para mí como para mi familia también habló de cómo se contagió del COVID-19 en su primera temporada y cómo afectó todo esto en diciembre cuando me fui a Argentina me contagie de COVID-19 y eso hizo que el regreso fuera diferente me costó volver a ponerme en forma luego habló de su segunda temporada que en líneas generales fue mucho mejor porque la primera sobre todo por haber hecho la pretemporada con sus compañeros lo comentó de la siguiente manera al principio de la segunda temporada fue un inicio muy bueno al hacer pretemporada llegó mucha gente nueva se fueron muchos jugadores hubo una adaptación a una nueva manera de jugar con un nuevo entrenador en el inicio me sentí muy cómodo pero a pesar de esto no se logró el principal objetivo del equipo y lo dijo así mi objetivo cada vez que empiezo es ganar todo y uno de los grandes objetivos era la Champions no lo pudimos hacer fueron grandes decepciones pero hay que darle importancia a la liga que se gana más allá de lo que quiere el club que es una Champions